Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien, a mi me gusta que en la carta a los hebreos hay una frase que dice no permitan que les crezca adentro una raíz de amargura. No te amargues, deja que las cosas pasen. Uno es el que recoge en un día un evento negativo, por ejemplo, desagradable. O descubre algo malo de una persona y uno es el que le empieza a dar vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Entonces, si tú agarras un chile bien picante y lo empiezas a masticar lentamente como si fuera un chicle, no te quejes de que te quemas la boca, de que destruyes tu sistema digestivo. Tú fuiste quien escogiste agarrar el ají como si fuera un chicle. No te amargues, suelta eso. Lo pasado ya pasó. Y las personas todas tenemos defectos, somos como el queso suizo. Aquí no se salva ninguno que no le falte algo, que no tenga alguna deficiencia, algún hueco en la vida. Tómate las cosas con calma, no te amargues. Y no pierdas la felicidad que Dios puso dentro de tu corazón. No te amargues. Más bien, trata como Jesús de mantener viva la alegría y la dulzura de tu corazón. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trata de sonreír, aunque te cueste. No te amargues. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.